Si está en Mundo Drama, es porque es buena. Por fin la familia está unida de nuevo. Y ahora todo cambiará, para mejor. Por supuesto que sí. Y gracias a Mercedes. ¿Cómo así la convenciste de venir aquí? Me hizo ver que mi hijo siempre sintió que le faltaba. Que todavía le hago falta. Sí, es verdad mamá, yo siempre sentí tu ausencia. Y tenerte aquí es un regalo. ¿No crees abuela? Es un encuentro maravilloso. Gracias Mercedes por permitirme recuperar esta parte de mi vida. Tenemos tanto de qué hablar. Yo sé que no he podido cuidarte. Pero te prometo que haré mi mayor esfuerzo para ser la madre que mereces. Todos vamos a hacer el esfuerzo. Y comenzaremos por perdonarnos, los unos a los otros. Yo la perdono, doña Isadora. A pesar de que lo que hizo no estuvo bien. Y a pesar de que nos mantuvo engañados. Yo la quiero mucho. Y sé que no lo hizo de mala fe. Y usted es como una madre para mí. Y sé que Oscar también. ¿No es así mi amor? Yo te adoro abuela. Tú lo sabes. Pero tenemos muchas cosas que aclarar. Con paciencia y con cariño todo se puede. Yo estoy segura de que si ustedes hablan con el corazón todo se va a solucionar. Perdónala. Yo te perdono, abuela. Gracias, Oscar. Gracias por perdonarme. Te prometo que de ahora en adelante todo va a ser diferente. Eso espero. Porque todavía tienes que ganar mi confianza de nuevo. Y como dice Mercedes, vamos a hablar con el corazón. Pero vamos a hablar. Todavía hay muchas cosas que me tienes que explicar. Claro que sí, cariño. Todo lo que tú quieras y digas. Tú sabes que yo te adoro. Haría cualquier cosa por ti. ¿Qué? Aló, señor Simón. Sí. Quiero que a partir de este momento le haga un seguimiento muy, muy minucioso a la esposa de mi nieto. Sí. Quiero un reporte detallado de todas sus actividades a donde va, lugares que frecuenta, con quien está. Sí. Exactamente. Gracias. Mujerzuela de la calle. Tú no me vas a volver a agarrar de estúpida. Aquí está. La avena te va a dar energía y las semillas de manzana te van a ayudar con tu enfermedad. Gracias. Es que las semillas de manzana son demasiado amargas. Hija, pero pásala sin masticar, no más. No, porque si no, no le hacen efecto. Nuerita linda, algodoncito de azúcar, pedacito de cielo, corazón, me he pasado horas cortando manzanas para sacarles las semillas porque son un excelente remedio natural. Sí. Es que de verdad... Mira, si quieres, no te las comas, ¿ya? Pero yo me voy a molestar mucho y tú no quieres verme molesta, ¿verdad? No, no se preocupe, me la voy a comer. Qué linda. Así me gusta. Yo me puedo ir a trabajar tranquila. Pásenla, lindo. Gracias. Ten bien tu día. Gracias. Igualmente. Tú soy gracia ablandado con la llegada de su nieta. ¿Ablandado, mamá? Solo se me pone así cuando va a estar a punto de tener un ataque de furia. Te lo juro que me da nervios. Prefiero cuando está realmente molesta porque sé en qué terreno estoy. Delicia tiene su carácter, pero te está cuidando como si fuese su propia hija. Te adora. Y adora a su nieta. Así que obedécelo nomás. Ay, tu hermanito está pateando. ¿Quieres sentir? Sí, a ver. Mira como por acá. Bueno, acá. A ver. Es de delicia. Dice que te comas las semillas ahora. Ya, a ver. Se hacen bien. Pronto vamos a tener que ampliar el local, jefaza. Oye, tú quieres que a mí el hígado se me cocine, ¿no? Tenemos que vender como locos para no perder este local y tú me estás hablando de ampliar. Mejor sigue, mamá Félix. Apura que son 650 cajitas. Mamá, ¿cómo hiciste para vender 650 menús? Antes de que tú llegues yo no vendía ni 20 delibres. Y ahora hay que contratar movilidad. Cuando el producto es bueno, se vende solo, pues, hijito. Además, nuestra come picante con la salsa de ají especial de la casa está dándole ahora. Ah, cuando terminemos con esto, te paso el dato para un posible cliente. Bien, Agustín. Ah, haciendo puntos con el yerno. Oye, tú trabajas, caramba. Te voy a arrancar esos cuatro pelos que tienes. Ya, vamos, rápido. Cántate algo. Hijo, aquí está tu lonchera para hoy. Gracias, mamá. Nos vemos. Te vas sin despidirte, cachorro. Lo que pasa es que estabas en la ducha, pa. Perdón. Está bien. Yo le acompáñalo al colegio, por favor. Yo tengo que ver unos papeles del partido, ¿ya? ¿Qué? Yo ya estoy grandazo para eso. Eso es lo que yo pensé, hijo. Que ya estabas grandazo para hacer tus cosas. Pero después de lo que hiciste se ve que no podemos confiar en ti. Ya no la voy a amarrar más. Por favor, no me mandes al colegio con mi mamá. Empezan a burlar de mí. Problema tuyo, chiquillo. Después de lo que hiciste no estás para exigir nada. Anda, Yolita, ya. Y cuando regreses te pasas por la farmacia y te compras un test de embarazo, ¿sí, mi amor? ¿Embarazo? Pepe, pero hace poco recién he dejado de cuidarme. Y el gran Pepe le puede achuntar a la primera, ¿no? ¿No sería hermoso que en este vientre ya estén haciendo un pepito nuevo? Sí, sería lindo. Ya, vamos, vamos, te hago al colegio. Y no te olvides. De regreso compro el test de embarazo. ¿Estás listo para tu querido condomingo? Tienes que estar muy seguro y tranquilo al momento de declarar. Este pata puede decir cualquier cosa con tal de sacar cuerpo. El abogado me preparó para enfrentar cualquier tipo de situación. No entiendo por qué ese tipo te acusó de estar metido en tráfico de drogas. Él era mi padrino. Hemos compartido navidades, cumpleaños juntos. ¿Qué le pasó? Eso es algo que se lo tengo que preguntar yo. Lo último que queremos es que tú te pelees con él. Así que tranquila. Yo tengo muchas preguntas para él. Señores, tiene que retirarse. Mucha suerte. Voy a estar pensando en ti. Está bien. ¿Y a ti qué te pasa? No me digas que te estás haciendo el enfermo para aflojear, ¿no? No, jefaza. Me siento mal. ¿Y por qué hablas como borracho? ¿Has estado tomando? No, me duele el estómago. ¿Qué comiste? Comí un come picante, una porción que sobró. Oh, por Dios. ¿Nada más? ¿Estás seguro? Eso me ha caído mal. Eso me ha caído mal. Ay, Félix, estás volando en fiebre. Oh, por Dios. ¿Alguno de los ingredientes habrá estado malogrado? Eso significa que hemos repartido cientos de sándwiches malogrados por todo Lima. Félix, Félix, levántate, caramba. No se te ocurra desmayarte. Levántate, por favor. Despiértate, Félix. ¡Ayuda! Mi mundo, drama lovers. Quería preguntarles cómo les va con las telenovelas latinas que estamos programando. Esas que ustedes ven y que se dividen los episodios en cuatro partes. Es un nuevo sistema que estamos viendo para ver cómo nos funciona. Y quiero sus comentarios. Quiero que me digan, ¿les gusta que lo pintemos en cuatro partes? ¿O prefieren que no lo piquemos en cuatro partes? Ya saben, cada episodio viene en cuatro partes. Y después de la primera parte, se empatan en la segunda, se empatan en la tercera. Y finalmente ven las cuatro partes. Son fabulosas. Si lo dicen, no sé. Porque son buenísimas. Si están en Mundurama, les van a gustar. Ya saben, denle like, me gustan, comparten. Y coméntenos cómo es el formato de las cuatro partes. Bye.